Hablando un poquito de esto, les queríamos contar que, o agradecer en primer lugar por sus oraciones durante estos dos meses que estuvimos afuera. Fue una larga travesía, manejé más de 5 o 6 mil kilómetros, no me acuerdo cuánto fue, muchos de ellos, la gran mayoría bajo una lluvia torrencial. Manejamos desde Miami hasta Orlando, Atlanta, Washington y hasta Nueva York, todo con lluvia. Toda una semana sin parar de llorar. Y ahí zafamos por poquito del huracán Joaquín, que iba a azotar las costas de Virginia, y bueno, justo nos agarró toda la lluvia, pero no el huracán. Y luego ahí se hizo un blanco en este periodo, y teníamos que ir a Honduras, por causa de la misión, y vamos a juntar en Honduras, todos los directores de Caminata Bíblica de la Hispana, y se suspendió ese retiro. Así que me quedaron, me quedó una semana libre allí, dijimos con Mirta, bueno, entre quedarnos aquí en la Florida, y para el hotel todas las noches, vamos a la casa de nuestra hija, que tenemos, estaría gratis. Así que fuimos a ver a nuestro nieto, a Ian, y a nuestra hija, y estar un poquito con ellos compartiendo. Y claro, íbamos ya a salir para allá, y miren lo del huracán Patricia. Ellos están en Guadalajara, y ahí íbamos a estar unos días en Puerto Vallarta, en el mismo lugar donde iba a tocar tierra el huracán Patricia, el supuesto huracán más grande, más fuerte de toda la historia de la humanidad. ¿Se acuerdan que se hablaba de esto? Pero en el momento que tocó tierra, se debilitó y pasó a ser una tormenta tropical, del grado 5 pasó al grado 2, y casi, casi ni llovió en los lugares que estuvimos. Así que hasta ahora los científicos no se explican cómo fue que este huracán se debilitó. Dicen que fue como que chocó contra una cortina invisible para tocar tierra, allí en Puerto Vallarta. Y sabemos que esa cortina, ¿quién la puso, no? ¿Quién era el que estaba ahí deteniendo todo ese desastre que iba a ser para toda esa zona? Así que damos gracias a Dios por sus cuidados y también hermanos por sus oraciones. Podemos visitar muchas iglesias hispanas allí en los Estados Unidos. En Nueva York lanzamos la campaña de seis semanas que habíamos hecho con ustedes allí por agosto, ¿no? Agosto, septiembre. No, antes fue. El junio, por ahí. De la gran historia de Dios. Todavía está terminando en estos días en Nueva York. Y una semana después empezamos en Virginia, allí en la Universidad de Diverty, donde está nuestro hermano, el misionero Don Fanny. Y en la iglesia hispana allí están haciendo la campaña de seis semanas y Dios se está obrando. Así que damos gracias a Dios que Dios nos puede usar para ayudar, para hacer de bendición a otros en otros lugares. Y hay tanta necesidad. Ustedes dicen, bueno, Estados Unidos siempre fue un país que mandó misioneros. Pero ahora es un país que necesita misioneros hispanos. Ahora nosotros tenemos que ir allá a evangelizar. ¿Saben por qué? Porque hay casi 60 millones de hispanos. Eso lo hace el segundo país más grande del planeta de habla hispana. Primero México, luego Estados Unidos. Y nosotros estamos, después viene Colombia, y ahí estamos nosotros con 40 millones, ¿no? Como un cuarto, quinto país más o menos somos nosotros. Pero hay 60 millones de hispanos, como una argentina y media, que viven en los Estados Unidos, y la mayoría de ellos no conocen a Cristo y no saben mucho de la palabra de Dios. Así que tenemos que orar por los pastores que están allí, porque no solamente son pastores. También tienen que ser muchas veces abogados. Tienen que ir a sacar de la cárcel a los hispanos. Porque no tienen documentos, lo ponen en la cárcel y el pastor tiene que ir a sacarlos. Pero también tienen que ser el doctor, porque por el hecho de ser indocumentados, no tienen posibilidad de ir a un hospital. Porque si van a un hospital, lo agarran y lo deportan. Así que lo que nos piden a veces cuando decimos, ¿qué necesitan? Dice, hermano, traigan antibióticos. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Llevarte, Latinoamérica, antibióticos a Estados Unidos para los hispanos, porque no pueden ir a consultas médicas. Y eso es lo que con esa realidad luchan los pastores hispanos allí. Así que no es fácil la tarea, necesitamos orar por ellos. Pero estamos hablando justamente de eso, ¿no? Del amor. Y ustedes ya han empezado con estos 40 días, están más amorosos que antes. Ayer en el pingüí de la familia había mucho amor. No sé después cómo terminó la cosa, pero ahí por la tarde se respiraba mucho bien. Bien. Hoy tenemos la parte número 2, que dice, amemos como Jesús nos ama. Amemos como Jesús nos ama. Así que de eso se trata, ¿no? El Señor espera que nosotros aprendamos a amarnos. Él quiere enseñarnos el amor, pero el amor verdadero. No el amor que vemos en las películas de Hollywood. No el amor que quizás nos han enseñado desde chiquitos, sino el amor real, que es el amor de Dios. Un amor puro, un amor que no es egoísta, un amor que busca el bien del otro. Así que Dios quiere enseñarnos ese amor. Y Él se manifiesta a nosotros como el ejemplo máximo de amor y la expresión suprema en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo por nosotros. Y así nosotros hemos podido comprender el amor de Dios en la cruz del Calvario. Ahora dice, ahora que conociste mi amor, quiero que aprendas a amar. En primer lugar, como dice el versículo, amar al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, o sea, con todo. El Señor quiere que lo amemos con todo, no a medias, sino con todo. Pero sigue, ¿no? Y también a nuestro prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Y ahí se resume toda la ley, todos los mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, el Señor quiere enseñarnos porque necesitamos aprender a amar. Vos y yo somos egoístas por naturaleza. Nacimos así, así venimos de fábrica. Venimos fallados por el pecado. Y venimos con esta falla que es el egoísmo. Queremos que nos amen a nosotros. No queremos amar a los demás. Queremos que todos nos sirvan a nosotros, que nos atiendan a nosotros, que se preocupen por nosotros. Y no nos interesa mucho de los demás. Excepto algunos de otros, ¿no es cierto? Ahora, en esta búsqueda de ser amado, nosotros muchas veces tenemos ese deseo de ser aceptados por los demás. Y tenemos en nuestra vida, muchos de nosotros traemos algunas heridas. Heridas por haber sido rechazados quizás en algún momento de nuestra vida. Deseamos ser amados, deseamos ser aceptados, pero hemos experimentado alguna vez el rechazo de alguien que a quien nosotros apreciábamos mucho. A veces puede ser un pariente, aún nuestro propio padre o madre, que nos haya rechazado en algún momento. Veníamos hablando en el auto con Mirta, y estábamos así, me estaba contando, ella es el caso de una chica con quien habló ayer en el picnic. Y le estaba contando que había sido echada de la casa por su padre. ¿Por qué? Por seguir al Señor, por lo que cantábamos. Porque decidió seguir a Cristo y no volver atrás. ¿Qué hizo el papá? Que siempre la había amado, la había querido, la había cuidado. Le va de casa, rechazado. Ahora, ¿qué herida se sentía esta chica porque el propio papá la echó de la casa? Uno, cuando está afuera, lo que desea es llegar a casa, porque ahí viene el afecto de los seres queridos, ¿no? Ni les cuento, dos meses estando durmiendo en cualquier cama por ahí, ¿no? Estuvimos en lugares tan extraños, tanto porque eran lugares muy, muy, muy humildes, como lugares muy, 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 muy caros. Aquí hemos estado en camas hermosísimas, hemos estado en lonas o en catres. Y yo lo que deseaba era, Señor, quiero llegar a mi camita, extraño mi camita, mi almohada. ¿Saben qué lindo? Qué lindo que dormí. Estando por allí, cambio de horario, con México, tres horas de diferencia. Eran las cuatro de la mañana y yo estaba así con los ojos, no podía dormir más. Porque eran las siete de nosotros, estaba acostumbrado de acordarles ahora. Y cosas así, pero uno lo que quiere es llegar a su casa. Y no sabes, cuando llegas a tu cama, a tu dormitorio, estás en tu casa, ¡Ay, dormí como hasta las once de la mañana! ¡Qué lindo! Ahora, uno quiere llegar a su lugar, uno quiere sentirse aceptado, uno quiere sentirse amado. Y todos nosotros necesitamos esto. Y Dios nos conoce. Ahora, el único que no nos rechaza y que nos acepta tal cual somos, ese es el Señor, ese es el amor de Dios. Por eso, ahora que vamos a ver cómo nos ama Jesús y así tenemos que amarnos entre nosotros, vamos a hablar en primer lugar de la aceptación. ¿Cuánto te ama Dios? Hago un silencio para que lo pienses. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Hay alguien que te ame como Dios? Ahora, en primer lugar, ¿qué significa cómo nos ama Dios? Nosotros, mirá, en primer lugar, tenemos que aceptar a otros como Jesús nos acepta a nosotros. ¿Cómo te aceptó Jesús cuando fuiste a Él? Bueno, antes tengo que preguntar. ¿Te aceptó Jesús cuando fuiste a Él? ¿Ya fuiste a Él? ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Te aceptó o te rechazó? ¿Hay alguno acá que fue rechazado por Jesús? ¿Que no fue aceptado? Ah, yo me acuerdo cuando tenía la edad de estos muchachos acá. Estaba allí en primer año del Instituto Bíblico, 18 años. Y entre los 40 compañeros que teníamos, había una chica que me atrevió. Mirta. Y entonces, claro, yo quería concentrarme en los estudios, no quería distraerme con nada. Pero esa chica me atraía. Entonces, empecé a orar, a orar, y un día dije, bueno, yo no tengo que decir lo que siento por ella. Pero qué miedo que tenía a ser rechazado. ¿Cómo decían en los, todavía dicen, rebotar? Hace casi 40 años atrás, ¿no? Qué miedo a rebotar. Acercarme y de abreme en mi corazón. Decirle todo lo que siento por ella. Y que ella me diga, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver. ¡Uh, qué miedo! Y ahí que uno duda y da vuelta y no piensa. ¿Por qué? Porque tiene miedo a ser rechazado. Las chicas no tienen ese problema, ¿no? Claro, porque, bueno, ahora no sé. Ahora no sé, las cosas han cambiado, ¿no? Hay chicas que también toman iniciativas, pero, ok, se espera que sea el muchacho el que hable primero. Y uno tiene ese miedo, ese temor de ser rechazado. ¿Por qué? Porque el rechazo es de causa que, ¿qué dirás? Uno quiere, cuando abre su corazón, quiere ser, encontrar reciprocidad. Que el otro sienta lo mismo. ¿No, muchachos, o no tienen ustedes miedo, eh? Cuando le iban a hablar a una chica. Y la chica está ahí diciendo, ah, me habla, me habla, me pibe, dale. Y uno tiene miedo. Me acuerdo de un compañero. Casi estoy por decirle quién es, porque lo conoce. Pero éramos compañeros. Hoy es director de Palabra de Vida en un país. Lo tuvimos que empujar y llevar nosotros para que le hable la novia, a la chica. Este, con otro compañero más, ¿no? Entre los dos lo llevamos, ah, le hablaba, le hablaba. Sabíamos que la chica también lo quería y se gustaba a él y le iba a decir que sí. Pero él estaba ahí dudando y tenía miedo a rebotar. Y bueno, uno tiene miedo a no ser aceptado. Ahora, cuando uno va a Cristo, él dice, vení a mí. Estoy esperando, con los brazos abiertos. Te amo, te acepto, tal cual sos. Decís, no, no, señor, espera, voy a cambiar, voy a arreglar, voy a ser bueno, voy a dejar de hacer todo lo malo que estoy haciendo y después voy a ir. Oye, no, no, el Señor te dice, vení así como estás. Y juntos vamos a empezar la transformación. Pero ahora nos dice a nosotros, tenemos que amar como Cristo nos ama a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que amar a los demás como Cristo me ama a mí, yo tengo que aceptar a los demás como Cristo me aceptó a mí. No los tengo que cambiar a los demás, sino que los tengo que aceptar, tal cual son. Y no todos me caen bien, como seguramente nosotros no aprobamos todas las demás personas. Somos diferentes. A mí me gustaría que varios de ustedes sean diferentes como a mí me gustaría que sean, pero no los puedo cambiar. Los tengo que aceptar. Y seguramente ustedes quisieran que yo también sea diferente. Que hable más cortito, así no vamos a casa. Pero me tienen que aceptar porque el Señor dice que debemos que amarnos y amar es aceptar al otro. Así que vamos a ir adelante. Hay heridas al ser rechazado. Y seguramente, quiero que revises un poquito en tu historia. ¿Sí? Solamente busca conocerse. Pero hay algunas heridas. Cuando fuiste rechazado por alguien a quien querías agradar, de quien querías encontrar aceptación, justo esa persona fue la que te rechazó. Queremos ser aceptados. Hay un temor al rechazo. Dios promete jamás rechazarnos. Es la promesa del Señor. Señor, mirá lo que dice este versículo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué promete Jesús? No le echo afuera. No va a ser como este Padre que hablábamos recién, que cuando su hija no hace lo que él quiere, le dice a ti, vas de casa. Sino al que a mí viene, dice Jesús, no lo echo afuera. Estará conmigo para siempre. Para siempre. Te acepto tal cual sos. Y esto es muy importante porque no tiene que ver con cómo te desempeñes como hijo o hija de Dios. Tiene que ver con su carácter, con su corazón. O sea, si mis hijas, alguna hace algo que a mí me desagrada, no dejan de ser mis hijas. Voy a estar triste quizás, pero no por eso la desheredo. Muchos lo van a recibir, pero no le voy a sacar el apellido, por lo menos. Entonces, el Señor dice esto. Fíjense que interesante esta frase. ¿Alguien lo puede leer? No por lo que haces, sino por lo que yo he hecho. No por mi conducta, sino por mi carácter. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y no importa cómo te conduzcas, igual Dios te ama y te acepta. Y así nosotros tenemos que aprender a amar a los demás, no si se lo merecen o no. Sino tenemos que amar a los demás porque somos hijos de Dios. La Biblia dice que hemos conocido el amor de Dios y si yo no amo es porque no he conocido al Padre. No lo conocía Dios realmente. Solamente teóricamente, pero realmente Él no cambió mi vida. El Espíritu Santo no está en mí porque dice que tengo todo el potencial del amor por el Espíritu Santo que me fue dado. Romanos 5.5 Y tengo el potencial y la capacidad de amar a otros y por eso Cristo me manda a amar. Porque sabe que puedo. Tengo ese poder en mí. Porque Cristo vive en vos y en mí. Así que aunque no te agrade la otra persona, Dios te dice, aceptala. No por lo que es, sino por lo que Dios es. Por el carácter de Dios que nosotros debemos reflejar como hijos de Dios. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Qué lindo tener un Dios que nos recibe, que nos acepta, que jamás nos va a abandonar, jamás nos va a dejar tirados. ¿No? Lo mismo tenemos que hacer nosotros, imitar a nuestro padre en cuanto a esto con los demás. Fíjate, Dios dice que eres su hijo y por lo tanto eres su heredero. Go heredero con Cristo. Para que justificados por su gracia, vinísemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Te das cuenta lo importante que somos para Dios? Somos sus hijos, somos sus herederos. Él preparó todo para que lo recibiésemos y lo disfrutásemos. Y ese es el padre que nos ama y nos acepta tal cual somos. Ahora acá hay algo interesante, ¿no? ¿Hay alguien que te conozca mejor que Dios? ¿Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu mamá, tu papá te conocen mejor que Dios? ¿Por qué te conocen aún los pensamientos más íntimos? Antes que una palabra llegue a tu boca y ella sale lo que estás pensando y lo que vas a decir. Y aún así, este te ama y te dice, eres mi hijo, eres mi heredero y te acepto tal cual sos. Un amor incondicional. Un amor incondicional. Ahora hay una diferencia entre aceptación y aprobación. ¿Cuál es esta diferencia? No quiere decir que Dios aprueba todo lo que hacemos o todo lo que decimos o todo lo que pensamos. Él no aprueba todo pero aún así nos acepta. ¿Ven la diferencia? Que yo te acepte no quiere decir que yo voy a aprobar o que me agrada todo lo que haces, pero igual te acepto. Y ese es nuestro Dios. No espera que cambies para recibirte, sino que te acepto y luego espero que cambies. Pero no significa que apruebo todo lo que haces en tu vida. Ahora, de la misma manera, quizás hay personas dentro de la familia, dentro de la iglesia, en tu trabajo, en tus estudios, que tenés que aceptar, pero no necesariamente significa que apruebes todo lo que hace esa gente. Pero el amor se manifiesta como aceptándolo a pesar de las cosas que hacen de estar mal. ¿Ven la diferencia? Aceptar es una cosa, no significa necesariamente que apruebes lo que hace esa persona, pero igual te acepto. Yo acepto a la persona, quizás me apruebo su conducta, su pecado, sus malas obras, pero a la persona la recibo y la acepto con el amor del Señor. Así tenemos que amar con nosotros. Él me eligió, Él me aceptó y eso debe subir mi autoestima. Si el rechazo causa heridas, ¿qué hace la aceptación? Sentirte que sos el acepto en el amado, en los brazos de Dios. ¿Cómo te hace sentir eso? Mano. ¿Te hace sentir bien? Dios me eligió, Dios me aceptó, soy su hijo. ¿Qué más puedo pedir en el mundo? ¿Qué más necesito para sentirme satisfecho? Si Dios me hizo su hijo, su heredero. ¿Sabes? En esta noche yo estuve orando de que el Señor pueda tocar, pueda hablar a tu corazón, a tu mente, y pueda salir de este lugar animado, sintiéndote amado por Dios, por tu Creador, aceptado por Él, que salgas de aquí para arrasar al mundo. Que mañana cuando vayas a trabajar o a estudiar o donde tengas que ir, vayas con la frente bien alta, con tu autoestima bien arriba, no por lo que vos sos, sino por lo que Dios es. Y por lo que Dios ha hecho con tu vida. Él te ha elegido, te ha aceptado, te ha hecho su hijo, eres de su familia. Romanos 15.7 Ahora que Él nos aceptó a nosotros, ¿qué nos dice que tenemos que hacer? Tenemos que aceptarnos mutuamente. Repito, no necesariamente es aprobación, pero sí aceptación. Tenemos que recibirnos unos a otros, así como Cristo nos aceptó. No esperar que el otro cambie, no esperar que el otro venga a pedirte perdón, vos unilateralmente tomar la iniciativa y decir, te acepto, porque Cristo me aceptó a mí, ¿quién soy yo para no aceptarte a vos? Ahora, una de las maneras en que nosotros aceptamos y demostramos nuestro amor hacia las personas de una manera práctica, es prestándole atención a esa gente. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando con ustedes, si estoy compartiendo este mensaje con ustedes, pero estoy mirando al piso, o al techo, y estoy tratando de decirlo como de una manera mecánica, y no tratando de comunicarme con ustedes, es porque no me interesa. Ahora, si yo tengo interés en establecer una comunicación con ustedes, les voy a mirar a los ojos, les voy a prestar atención cuando ustedes me hablen, o cuando pongan algún gesto donde me indiquen que el Señor te está hablando. Ahora, prestar atención es evidencia del amor. ¿Por qué? Porque el amor mira y escucha. Importante para los padres. ¿Sí? En febrero hicimos Crianza Positiva, hablamos de esto. Cuando hablas con tus hijos, tenés que ponerte a la altura de ellos, mirarles a los ojos, demostrarles tu amor y tu interés, prestando atención, toda tu atención, cuesta en cuando tu hijo te habla. Entonces, de esa manera comunicás que los amás, que te interesa. El amor mira y escucha. Así que los que somos fuertes, dice Romanos 15.1, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí? En primer lugar, estamos hablando de aceptarnos. Ahora, ¿qué decimos aquí? Muchas veces pensamos, porque todos tenemos miedo, tenemos temores, a veces, como decimos, temor a ser rechazado, pero ¿qué decimos? Mis temores, mis miedos, son justificados, también fundados. Ahora, que vos tengas miedo, es una tontería. Hay cosas que a vos te causan miedo, y a mí no. Y hay cosas que a mí, me atemorizan, que para vos son una soncera. Entonces, yo debo tratar de ponerme en los zapatos del otro, y decir, bueno, no lo que dice acá, mis miedos son fundados, los tuyos son tontos. Si no tengo que entender, y así como yo tengo ciertos temores, vos también, podés tener dificultades en algunas áreas, y yo debo respetar eso. Y yo tengo que prestar atención, escucharte, mirarte, cuando estás comunicando eso. Ahora, estamos hablando de cómo podemos en la práctica, demostrar que amamos a los demás, que aceptamos a los demás. Entonces, el primer paso práctico para dar esta semana es, esta semana demostraré aceptación a, y ahí tenés que poner un nombre. ¿Quién te cuesta aceptar que tenés que empezar a poner en práctica el amor de Cristo en tu vida? Pensé en un nombre, escribilo, quizás estás sentado al lado tuyo, quizás es tu esposo o tu esposo, o alguno de tus hijos, que te cuesta aceptar, ¿sí? Que te molesta, que no aprobás ciertas cosas, pero aceptalo a él o a ella, aunque no apruebes todo lo que haga, pero demostrá tu amor en Cristo, aceptándolo tal como es él o ella. Así que, esta semana demostraré aceptación a quién? Un solo nombre, aunque sea esta semana, no vas a poner diez, pero empezar con uno, si, hasta luego en práctica. Vamos al segundo punto, no solamente demostramos nuestro amor aceptando a los demás, como Cristo nos acepta a nosotros, pero también tiene que ver con valorar a los otros, como Jesús me valora. Aquí estamos hablando de valor, ¿sí? Estamos hablando no de coraje, sino de valor. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Ahora la pregunta es, ¿cuánto valen los otros para vos? ¿Cuánto vale una persona? Y de ahí vamos a la pregunta básica, ¿cuánto vales vos para Dios? Y yo estaba pensando en traer unos papelitos y de alguna manera se tenían para escribir y quería hacerles, vamos a imaginar esta dinámica, ¿sí? Quiero que en ese papel imaginario le pongas ahora un valor, puede ser en pesos, en euros, en dólares, no sé, a la persona que tenés al lado, ¿cuánto vale? No vale pedir vueltas encima, ¿no? ¿Cuánto vale la persona que tenés al lado, que tenés enfrente, en tu consideración? Ya, si tuvieras que pagar por su vida, ¿hasta cuánto pagarías? Ahora otra pregunta, ¿cuánto vale tu esposo, tu esposa? ¿Cuánto pagarías? Que se lo lleven, no lo regalen. Se viene bien, con esto. Un poquito más hondo, ¿cuánto valen tus hijos? ¿Cuánto valen tus hijos? ¿Cuánto valen tus hijos? La verdad que cuando hay un problema de salud, de algo que está en peligro la vida, estás dispuesto a dar todo, a vender todo, por un hijo, por un ser querido. ¿Cuánto valen? Y lo que tenemos que pensar ahora es, ¿cuánto valés para Dios? ¿Cuánto valés para Dios? Ahora Dios es el que te pone precio, ¿no? Y te dice, bueno, Miguel lo cuesta tanto, Iván cuesta tanto, ¿cuánto valés para Dios? ¿Me da la respuesta? Tiene un valor, tiene un valor en todo, para ver la misma fe. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es carísimo. Cuando Él tuvo que pagar para comprarte, ¿por qué pagó? Con la sangre preciosa de Cristo, de su único hijo. Lo envió a morir en la cruz, era el precio. Eso es lo que vale para Dios. Que somos carísimos. Decíamos recién que, para salvar la vida de un hijo, daríamos todo, venderíamos todo, hasta moriríamos nosotros para que viva un hijo. Ahora Dios está haciendo eso, por uno de nosotros, envió a su único hijo a morir. Somos carísimos para Dios, tenemos un valor incalculable, que sólo la sangre de Cristo nos pudo comprar. Como dicen, que aunque hubiera sido uno solo de nosotros, pecador en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad, Cristo hubiera venido a pagar un precio por él. tanto valemos para Dios. Fíjate, algunas cosas para pensar. Te creó, Él te hizo. Viste, cuando haces algo con tus propias manos, vale mucho más que comprarlo. no sólo te creó, sino que Cristo murió por vos y por mí. Él envió a su santo espíritu para que viva dentro tuyo. Y encima, Él te va a llevar a su casa, al cielo, toda la eternidad. Ahora, es lindo hospedar gente, ¿no es cierto? A mí me encanta hospedar gente, pero cuando pasan dos, tres, cuatro días, ya quiero que siga, siga participando. Ahora, Dios está llevando a su casa toda la eternidad. Tanto nos ama, tanto nos valora, nos quiere tener con Él toda la eternidad. ¿Cuánto valemos? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Tanto valemos para Dios que Dios nos cuida de una manera personalizada, cuidadosa, que hasta los cabellos de nuestra cabeza tiene contados. ¿Alguno no le da mucho trabajo? ¿Se me quedan poquitos? Otro todavía me damos un poquito más de trabajo. Pero el Señor sabe todo. Hoy cuando te duchaste, sabe cuántos se fueron ahí por el desagüe, cuántos cabellos se te cayeron. ¿Qué le da valor a algo? Hay dos variables. Yo te digo, a ver, ¿cuánto vale esta vida? ¿Sí? ¿Cuánto vale esta guitarra? ¿Son dos mil pesos? ¿Quién da más hacemos remate? Hay dos cosas que le dan valor a un objeto. La primera de ellas es quién la hizo. ¿Sí? Entonces, esta puede valer cinco mil. Pero si yo tengo esta guitarra y digo, esta es la última guitarra que ejecutó John Lennon. No estoy de acuerdo con John Lennon ni su música ni su filosofía de vida para nada, pero reconozcamos que es para la gente es un personaje importante, ¿sí? Ahora, ¿cuánto valdría esto en un remate si es la última guitarra que ejecutó John Lennon? Puede valer millones de dólares, ¿verdad? Aunque encima de cinco mil porque la tocó él, fue la guitarra de él, ya tiene otro valor. Así que, en primer lugar, es ¿Ve? Voy a tener que parar. Entonces, ¿qué le da valor? ¿Quién la hizo? ¿Quién te hizo a Dios? Primera Timoteo 4.4 dice, porque todo lo que Dios creó, ¿cómo es? Bueno, ¿y quién te creó? Por lo tanto, sos bueno. Dios dice, vale la pena lo compro, para mí vale. Y Efesios 2.10 dice, ah, dice, nada es de desecharse, mira, hablando de aceptación. Y Efesios 2.10 dice, que somos hechura suya. Y déjame recordarte que la palabra ahí es que somos una obra maestra, una pieza artesanal diseñada por Dios cuidadosamente, esa es la palabra. Es algo hecho con las propias manos, una obra de arte de Dios, un poema de Dios. Y así, Dios te hizo y me hizo. En Cristo Jesús. Nos creó y nos recreó, nos hizo por segunda vez a la imagen de Cristo. Fíjate cuánto valemos. y lo segundo es cuánto están dispuestos a pagar. Lo que decía recién, vos sosremate, una cosa que aparentemente no tiene valor, pero para alguien tiene un valor emocional, familiar, de recuerdo, lo que sea, y puede pagar por algo que para vos no vale mucho, puede pagar millones de dólares, porque estoy dispuesto a pagarlo. O por ejemplo, esos autos de colección, para los coleccionistas, ¿no? Ese auto como vehículo no vale mucho, pero vale como colección. Estos están dispuestos a pagar lo que sea. Ahora, no sólo Dios nos creó, sino que Dios estuvo dispuesto a pagar cuánto por nosotros. La sangre de su propio Hijo, Jesucristo. Fíjate cuánto valemos para Dios. Así que, el Señor dice en Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que vio a luz para dejar de comparecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es el valor que Dios da en tu vida. Él nos acepta y Él nos valora. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros si tenemos que amar como Cristo nos amó? ¿Qué tenemos que hacer con los demás? Lo que te dije antes. ¿Cuánto vale lo que tenés al lado? ¿Vale un poquito más ahora? ¿Cristo dio su vida por ti? Tenemos que poner de acuerdo con Dios, ¿no? Porque si para Dios vale tanto y para mí no vale tanto esa persona, no estoy en sintonía con Dios. Primera de Pedro 2.17 nos dice que tenemos que tratar a todos con respeto y dignidad. Si esa persona tiene valor la voy a respetar. Si esa persona para mí es importante le voy a dar el respeto y la dignidad que merece. No solo el saludo, no así de compromiso, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Sigo mi vida. Es importante, vale para mí. Pedro dice honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Sí? Y ahí entonces a todos tenemos que tratar con respeto y con dignidad. De nuevo la manera de que mostramos que esa persona vale es mirándole a los ojos y escuchando lo que tiene para decir. Parar nuestras cosas y atender a la otra persona. Así que esta es la segunda tarea para esta semana. Ya notaste la primera, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer esta semana? ¿A quién voy a aceptar esta semana? Ahora es esta semana le mostraré aprecio a quién. Quizás tenés que buscar a alguien que tenga una autoestima baja, que no se sienta valorado, que no se sienta y que vale a esa persona enfocarte y demostrarle todo lo que vale en tu consideración porque en el corazón de Dios tienes mucho ganas. Así que en primer lugar tenemos que aceptar y en segundo lugar tenemos que valorar. Vamos al tercer punto rapidito. Tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. El amor de Dios se manifiesta en otorgar el perdón. Ahora el Señor dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En la relación entre nosotros cuando es una relación de amor y nos manifestamos el amor de Dios en nosotros tiene que darse el perdón y el perdón olvida las rebeliones los pecados te perdono y me olvido no te lo estoy refregando de nuevo cada vez que te equivocas conmigo no los estoy así trayendo de vuelta reflotando del fondo del mar y diciendo ¿te acordás que ya lo hiciste? No te perdoné me olvidé así como Cristo hace con vos y conmigo así tenemos que hacer con los demás perdonarnos de todo corazón y así nos mostramos el amor Dios aún sabiendo de antemano todo lo malo que habríamos de hacer desde la eternidad planeó perdonarnos ¿por qué? ¿por qué? algo que me lo diga ¿por qué? por amor no es la explicación ¿por qué quiso? ahora vos y yo también podemos hacer eso decidir perdonar a los demás no se lo tiene que merecer yo no merezco que me perdonen que el Señor me perdone mis pecados no lo merezco pero Él me quiere perdonar porque me ama y así nosotros podemos también decidir perdonarnos nuestras ofensas el Señor dice en Colosenses 3 12 al 14 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia y cuando estamos vestidos de esto ¿cómo se ¿cómo se manifiesta esto? soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros no solamente soportar pero olvidar darle el perdón si alguno tuviera queja contra otro ¿alguien tiene queja contra otro aquí? ah no sea mentiroso vamos vamos no te voy a decir que se lo digas ahora ¿tenes queja contra alguien? ¿si? ¿nadie? estamos en el cielo es rico un pecador sincero ¿contra mi? venía acá entonces si alguien tiene queja contra otro perdonándonos unos a otros para vivir en la libertad de Cristo de tal manera de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas ¿de qué tenemos que vestirnos? porque el amor cubre las ofensas las heridas las pasa por alto las sana y en esta noche tenemos que salir de aquí con heridas sanadas que el amor cubre totalmente perdonándonos unos a otros y donde el amor reina entre nosotros ¿saben por qué? porque Jesucristo dijo que el mundo va a conocer la verdad y va a aceptar el evangelio ¿cuándo? cuando el amor reina entre nosotros no dijo haciendo campañas haciendo eventos haciendo esto haciendo lo otro esos son son instrumentos pero si falta la esencia es ruido y nada más de 1413 falta el amor la gente de afuera los vecinos cuando el amor reina entre nosotros va a ser irresistible y van a venir ¿qué tienen ustedes? si son tan diferentes vestidos de amor que es el vínculo perfecto Jesús dice en Lucas 6 no juzguen y no serán juzgados paren de condenar paren de señalar paren de criticar siempre buscando el defecto siempre buscando en qué se equivoca enfocate en lo positivo amémonos pasemos por alto las ofensas tercer paso práctico entonces para esta semana no para el año que viene que es ¿a quién puedes perdonar esta semana? ¿quién es esa persona que está allí necesitando tu perdón? quizás ni sabe que te ofendió pero anda y decide mirad el Señor habló a mi corazón Él me amó tanto me perdonó tanto yo quiero también perdonarte por último tenemos que aceptarnos ¿qué más tenemos que hacer? valorarnos perdonarnos y ahora tenemos que confiar en el otro tenemos que darte crédito tenemos que creer que Dios puede hacer milagros en la vida de nuestros hermanos de los demás así como Dios me ha cambiado a mí como Dios te cambió a vos Dios puede cambiar a los otros tenemos que creer en esto siempre estamos desconfiando siempre estamos diciendo pero pero que no pasa nada con este con aquel pero si esto no así como Cristo te pudo cambiar a vos Dios puede cambiar a vos y tenés que decírselo dale esperanza Dios confía en nosotros y nos alienta a hacer grandes cosas prometiendo estar con nosotros mira el Señor dio tantas promesas Él dijo mayores cosas que las que yo he hecho en la tierra van a ser ustedes les dijo a los discípulos les conviene que yo me vaya porque van a ser cosas mayores que las que yo he hecho y el Señor le daba confianza y estaba diciendo bueno levántense arriba vamos no importa vamos a seguir estoy con ustedes hasta el fin del mundo no aflojen sigan sigan creo en ustedes confío en ustedes vamos a hacer juntos grandes cosas no logro abandonar vamos a ir juntos pero ustedes la van a hacer ahora crees que Dios puede hacer grandes cosas con tu vida y a través de tu vida cuál es el límite cuál es el techo hasta dónde Dios puede obrar en tu vida saca no hay límites no hay techos para Dios nada es imposible se deleita en hacer posible lo que para vos es imposible y para los demás es imposible Dios puede hacernos realidad y demostrar que eres un Dios poderoso grande que hace milagros a través de gente con nosotros y no solamente en vos pero tenés que estar convencido que Dios puede hacer milagros a través de la vida de Él y de la que tenés a la derecha y de la que tenés atrás si peces un vago ni lee la Biblia ¿qué va a hacer Dios? tenés que decirle ¿sabes qué? si te entregás a Dios Dios va a hacer cosas increíbles a través tuyo y así mostramos el amor nos animamos unos a otros y vamos juntos para adelante creciendo la obra del Señor siempre y ahí estamos entonces el Señor nos alienta a hacer grandes cosas así que la cuarta tarea para esta semana no te la pierdas ¿eh? tenés que buscar a alguien escribir el nombre de alguien en quien vas a confiar esta semana que necesita ser animado que necesita que le digan ¿sabes qué? yo sé que Dios va a hacer cosas increíbles a través de tu vida decíselo tenemos que hacer florecer a nuestros hermanos en vez de marchitarlos algunos tienen el don de la marchitación hablan y te tiran vinagre te marchitan te desaniman te hunden siempre no pero le pasa que vos así no si Dios lo puede hacer pero con vos animarnos ¿quién necesita ser animado? seguro viene una cara a tu mente algún nombre dedícate esta semana a darme una palabra de ánimo de exhortación de confianza no puedes amar a otros hasta que sepas cuánto te ama Dios esto es clave si no has experimentado el amor de Dios en tu vida de una manera creada entonces no vas a entender de qué estamos hablando ni vas a poder amar a los demás el Señor nos manda a amar a los demás porque Él nos amó primero y porque nos llenó la vida de amor cuando dio en nuestra vida el Espíritu Santo por eso estamos capacitados para amar como Él nos amó a cualquiera a cualquiera a una persona menos amable menos digna de ser amada tenés el potencial para mostrarle el amor de Dios pero primero tenés que conocer a Dios y el amor de Dios en tu vida personalmente así que si en esta noche nos visitás aquí y todavía no has tenido esta experiencia de invitar a Cristo a ser tu salvador no conocés el amor de Dios no conocés la aceptación de Dios no conocés la valoración de Dios hacia tu vida no conocés el perdón tenés que en esta noche decirle Señor ven a mi corazón transforma mi vida quiero conocerte y luego con el Señor vas a poder cumplir estos mandamientos la conclusión es que nos dice en Efesios el Señor que Él quiere que podamos comprender con todo el pueblo santo la iglesia cuán ancho cuán largo cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo no te quede ser un conocimiento superficial metete de lleno a conocer más y más y más el amor de Dios permitiendo que Él ame a otros a través tuyo de esa manera vamos a crecer en amor y la gente de afuera va a sentir una atracción irresistible hacia Cristo y va a querer estar con nosotros ¿qué nos dice el Señor entonces? amar como Jesús me ama como aceptando a los demás lo decimos todos aceptando a los demás valorando a cada uno perdonando a todos y confiando en nosotros tenemos cuatro tareas que hacer esta semana así que pongámoslo en la ley que el Señor nos ayude a amarnos como Él nos ha amado gracias 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 Gracias.